Además de la sangre, Brad Pitt y su hermana Julie Neal comparten su espíritu de ayuda a los niños desamparados, así como el actor adoptó a Maddox de Camboya, Sahara de Etiopía y Pax de Vietnam. Neal tiene dos pequeños de Etiopía desde hace algunos años, reportó el Daily Mail. Junto a su esposo Rob, ha criado a Karen y Cruz de 6 años, además de tener tres hijos biológicos, Caleb de 19 años y las gemelas Riley y Josie de 16 años. El actor Lorenzo Lama se declaró en bancarrota por segunda vez en menos de 10 años, reportó perezhilton.com. De acuerdo con la información, las deudas del actor de 56 años ascienden a 322 mil dólares y no tienen ningún tipo de ingresos. Los pocos dólares que le quedan en su cuenta se repartirán entre sus cuatro ex esposas y seis hijos. En un break que se dio de la filmación de Mind Puppet, cuyo rodaje es en Nueva Orleans, el ex integrante de RBD, Christopher Bond Uckerman, se dio tiempo para ver a su novia, con quien lleva cuatro meses, Natalia Tellez, quien es conductora de Telehit.